Ciencia, ciencia, ciencia. Presentaré ahora entonces a nuestro ponente, quien es el doctor Jorge Guillermo Durán Arpnissen, es profesor investigador de la Universidad de Guadalajara en el Departamento de Estudios sobre los Movimientos Sociales, conocidos por sus siglas como DESMOS en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Es codirector con Douglas Macy del Mexican Migration Project desde 1987 y del Latin American Migration Project desde 1996, auspiciado por las universidades de Princeton y Guadalajara. En México, es investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. En Estados Unidos, es miembro de la National Academy of Sciences y la American Philosophical Society y la American Academy of Arts and Sciences. Por otra parte, ha recibido el Premio Jalisco 2003 en el Área de Ciencias y el Premio Malinowski de la Society of Applied Anthropology, disculparán mi inglés, en 2018. Finalmente, también en 2018, se inauguró la Cátedra Jorge Durán de Estudios Migratorios en la Universidad de Guadalajara. Ha sido profesor invitado en las universidades de Pensilvania, de Chicago, en la UCLA, en Princeton, también en Estados Unidos, en Perú de la Universidad Cayetano Heredia, en Bielfeld, en Alemania, en Varsovia y en el CNRS en Francia y en varias universidades y centros de investigación mexicanos. En la actualidad, es articulista en la sección de opinión en el diario La Jornada en México y en los últimos 30 años ha estudiado el fenómeno migratorio entre México y Estados Unidos, publicando extensamente sobre este tema. Entre sus libros más recientes, de autoría propia y de coautoría, podemos destacar Clandestinos, Migración México-Estados Unidos en los albores del siglo XXI, publicado en 2003. Mexicanos en Chicago, Diario de Campo de Robert Redfield, en 2008. Detrás de la trama, Políticas Migratorias entre México y Estados Unidos, en 2009. Y La Migración México-Estados Unidos, Historia Mínima, publicado en 2017. Escuchemos a continuación entonces la conferencia Mojados, Alambristas, Caminantes y Micaelos, 100 años de migración desde los altos de Jalisco. A ver si no tapo la vista de todos ustedes. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a este campus nuestro de la Universidad de Guadalajara. Y yo les voy a presentar una visión general de lo que es la migración México-Estados Unidos, a partir de documentos que son muy alteños, que son muy nuestros, que son los retablos que se ofrecen a la Virgen de San Juan de los Lagos o que se ofrecen a Santo Toribio Romo, en donde los devotos cuentan sus penurias, sus accidentes, sus males y piden favores a la Virgen o a Santo Toribio. Y este estudio tiene que ver con la migración de México-Estados Unidos. Entonces, lo que hicimos fue recuperar estos retablos específicamente de este tema. Y yo les voy a contar esta historia, no a través de lo que yo digo, sino de lo que dice la gente. Y se lo dice no sólo a un antropólogo, a alguien que está entrevistando, sino que se lo dice a la Virgen de San Juan, a Santo Toribio, de una manera muy especial, muy íntima, muy, digamos, personal. Porque lo que vamos a ver ahora son, propiamente, experiencias religiosas. Es decir, cuando uno va a poner un retablito a la Virgen, detrás hay una experiencia profunda, humana, una experiencia de fe y de humanidad. Y la migración podemos, así como podemos estudiar la migración, podemos estudiar los dilemas, por ejemplo, laborales, las enfermedades, un enfoque de género. Es decir, hay múltiples posibilidades de estudiar diferentes temas a partir de los retablos, porque es parte de nuestra historia, es parte de lo que somos nosotros. El primer retablo que yo vi sobre el tema migratorio, no se los puedo mostrar, porque lo vi y nunca más no tenía una cámara, en esos tiempos no había video, ni siquiera, ni menos a un celular. Y lo que decía este retablo eran dos fotos, de esas fotos ovaladas, en donde decía, Virgen de San Juan de los Lagos, te doy gracias por haber recuperado los cuerpos de mis dos hijos que murieron ahogados en el río Bravo. Ese retablo me impresionó muchísimo, porque la verdad es que no entendía. No entendía por qué decir, ¿dónde está el milagro? Ahora entiendo, ahora entiendo, porque las cientos de miles de víctimas que tenemos hoy en día, y donde recuperar el cuerpo de un pariente es un milagro. Y si no recordemos a Yotzinapa, lo que significa recuperar los cuerpos para terminar ese duelo, y el migrante vive un duelo, y la familia del migrante también vive un duelo. Y esto lo podemos entender a partir de esta fuente de información que la vemos, pero que hay que saber verla, hay que saber leerla, para entender qué es lo que nos quieren decir. Entonces, a partir de esa investigación, hicimos este libro, primero una versión en español, que se llama Doy Gracias, luego en inglés, luego este libro se publicó por la Universidad de Guadalajara, también en su versión en español. Le voy a pedir un apoyo a los compañeros, pueden apagar esta luz, si pueden apagar esta luz para que se vean un poco mejor las fotografías. Bien, el primer bloque de fotografías tiene que ver con los mojados, así se llamaba a los migrantes que cruzaban el río Bravo. Y este retablo es de Amador de Lira, si ustedes se fijan, el terchaparrito que tiene Cachucha, ese es A-D-L, Amador de Lira. Él está con sus compañeros que los identifica con nombre y apellido, y está cruzando el peligroso río en Texas. ¿Y hacia dónde va? No sé si hay psicólogos aquí, pero es esa imagen de lo que va más allá, no es una imagen del sueño americano, es una imagen de un mundo un poco oscuro, tenebroso, que uno no sabe qué cosa es lo que va a enfrentar. Y les decían mojados porque cruzaban el río o espaldas mojadas, y fundamentalmente la migración a comienzos del siglo XX se dirigía a Texas, no a California. Las conexiones de vía de ferrocarril iban a El Paso, a la frontera con Texas. De hecho, la conexión de ferrocarril y carretera a California es muchísimo más larga y muchísimo más tardía. Este otro retablo es de San Francisco de Rincón, que es también una región muy migratoria, y le agradece a la Virgen de San Juan de los Lagos, porque está cruzando en El Paso, Texas, y había un puente y la gente cruzaba nadando debajo del puente y arriba estaba la migra y no pasaba nada. Así se cruzaba en 1932. ¿Recuerdan ustedes las imágenes de la última caravana de migrantes que pasó, no la última, la de octubre? ¿Se acuerdan ustedes que están miles de personas en el puente y luego están cruzando por abajo por el río? ¿Y qué hacía la migración mexicana? No podía hacer nada. Lo mismo sucedía con la migración en Estados Unidos y este retablo nos muestra cómo es que cruzaban al otro lado estos mojados mexicanos, estos migrantes mexicanos. La aventura migratoria muchas veces es una aventura individual, porque se trataba de una migración de tipo laboral, es decir, iban a trabajar y regresaban. Pero también tenemos una migración familiar, como este que le pide al Cristo Negro de Guanajuato, que busca dar una nueva vida a mi familia en Estados Unidos. Y este es otro tipo de migración, es una migración más bien familiar donde van el señor, la señora y los hijos a los Estados Unidos. Y en esta travesía hay muchas víctimas, así como vimos en el comienzo, no pudimos ver ese retablo. En esta fotografía podemos ver lo que significa morir en el río Brau, tratando de buscar una nueva vida, un nuevo futuro, el bienestar de la familia en los Estados Unidos. Luego, en los años 50, 60, la migración se desvía de Texas y se va a California. Y había nada más la frontera en una malla de alambre, que ustedes, una malla de alambre ciclónico. Y a esto le van a decir los alambristas. ¿Por qué? Porque se cruzaban el alambre y se cruzaban al otro lado. Si ustedes se fijan, ese muchacho está en México. Las otras cabezas que vemos allá están en Estados Unidos. Ya están en Estados Unidos. Esto era la frontera en los años 60, 70, que era una malla ciclónica que dividía los dos países. ¿Y cómo podías cruzar? Pues te dabas un salto, o le abrían un boquete a la malla y te cruzabas. Era una frontera prácticamente libre, hasta los años 80, podríamos decir. Y el objetivo de muchos de estos migrantes era irse a Los Ángeles, ya no tanto a Texas, sino a California. Este retablo, vemos que también hay una familia que están tratando de cruzar y vemos cómo está la migra con ya toda una serie de camionetas y helicópteros. Y al fondo vemos la ciudad, las luces de la ciudad, que es algo que se ha utilizado mucho cuando estudiamos la migración, es decir, la fascinación de la ciudad donde hay trabajo, donde hay oportunidades, donde hay mayor bienestar. Y en este caso se libran. María Esther Tapia Picón, de León, Guanajuato, logra pasar a Los Ángeles, pero no todos logran pasar a Los Ángeles. Y muchos eran capturados en este proceso. Si en el año, las estadísticas que tenemos nosotros del proyecto, este que les señalaban, del Mexican Migration Project, es que pasaba por Tijuana, alrededor del 80% de la migración mexicana cruzaba por Tijuana. Pero cuando empiezan los controles migratorios y empiezan a poner el muro, se va a desviar este flujo a la zona de Sonora, al desierto de Altar, y va a ser cada vez más costoso y más riesgoso cruzar la frontera. Por eso el siguiente capítulo sería ya no de mojados o alambristas, sino de caminantes, de los que tienen que caminar y que tienen que atravesar el desierto para poder llegar a los Estados Unidos. Y vemos esta foto de un profesor de la Universidad de Guadalajara, Hernández Kler, Pepe Hernández Kler, que siguió a los migrantes, y aquí está su huella, la huella de los migrantes que dejan a pasar. Y es algo que también la migra está persiguiendo, es decir, las huellas para saber por dónde van los migrantes. Y vean esta fotografía. ¿Se imaginan qué es? Unos zapatos. ¿Para dejar la huella de qué? Bueno, para engañar a la migra. Así cruzaban los mexicanos, es decir, el ingenio para poder cruzar al otro lado llega a estos extremos. Y si ustedes ven esta moto, lo que está haciendo la moto es borrando las huellas para detectar por dónde pasaron los migrantes. Y no están pasando una persona, sino que está pasando una vaca, en el caso de esta fotografía. Entonces, el desierto es una de las nuevas temáticas. Ya no es los que mueren tanto en el río Bravo, sino de aquellos que están con ese sol. Imagínense, que esto es lo que tiene, la maravilla es lo que tiene el retablo, es cómo nos expresa gráficamente la situación en que están ellos. Están cargando sus garrafones de agua, están perdidos en el desierto, en pleno sol, y están mirando a la Virgen para que les ayude a encontrar su camino. Tenemos otro retablo muy parecido de que están tres días perdidos en el desierto, encontrando su camino. Estos son los caminantes que van varios días para tratar de cruzar y llegar al río Bravo. Hay otros que cruzan directamente en Tijuana y este retablo me gusta mucho, aunque la fotografía salió mal. Y esto es parte también que era algo que quería comentarles de lo que es la investigación. Este retablo lo vi a la Virgen de Zapopan, en Zapopan, tomé las fotografías, tomé las otras fotografías de rollo, salieron mal todas, esta es la que mejor salió. Al día siguiente volví otra vez al santuario y este retablo había desaparecido. Y me interesa el retablo por la concepción gráfica que tiene esta persona. Es decir, ¿cuál es su concepción del espacio? Lo que está pintando son los freeways. Incluso dice ahí el 405. Miren ustedes las casas que están en el otro lado. Esto es típico de una persona campesina y letrada que está tratando de expresar. ¿Se acuerdan ustedes los historiadores que han visto los códices? Es este tipo de representación de una persona que nunca ha visto un plano, pero que quiere describir desde arriba lo que es. Entonces, esta lectura nos permite ver quién está detrás, qué persona está detrás y cuál es el mundo al cual se está enfrentando lleno de freeways totalmente diferente del cual venía. en este caso de Isidro Rosas Rivera él está cruzando es de San Luis de la Paz Guanajuato y quiere llegar a un rancho al rancho Brackville en Texas y está totalmente perdido y le da gracias a la Virgen por haberme orientado y guiado a llegar a este lugar donde él iba a trabajar obviamente en la agricultura y vemos ese barracón en donde vivían los trabajadores migrantes. No sólo es la Virgen de San Juan también en este caso San Martín de Porres por ejemplo se les da las gracias. Estas son las condiciones en que a veces se encuentran los retablos es decir todos descascarados la pintura está mal es parte de lo que es el arte popular porque todo esto es una expresión gráfica pero aquí vemos un pintor que tiene una mano interesante esos nopales están muy bien construidos la perspectiva el paisaje podemos tener una lectura de aquí vemos que es más bien un pintor con cierta profesión digamos el que hizo el retablo sin embargo este que está perdido en Chicago nos quiere dar la imagen de esta gran ciudad de Chicago prácticamente lo estaríamos viendo desde el lago Michigan los edificios que están allá y está perdido en la ciudad de Chicago imagínense ustedes a un migrante a este Matías Lares de San Luis Potosí que llega en 1919 a la ciudad de Chicago y está perdido no sabe sabe que tiene parientes porque en Chicago pues había muchos mexicanos en Chicago nosotros tuvimos la oportunidad de hacer un libro publicado por la Universidad de Guadalajara que se llama Mexicanos en Chicago el diario de campo de Robert Redfield que es uno de los grandes antropólogos que luego viene a estudiar a México y rescatamos su diario de campo donde él toma sus notas sobre estos primeros migrantes que están llegando y hoy día es una de las grandes comunidades en esa en esa urbe de migrantes que es la ciudad de Chicago y ahora vamos a pasar a los Micaelos ¿por qué le dicen los Micaelos? porque tenían la mica acuérdense ustedes no sé si ustedes se acuerdan que antes es para pasar la frontera uno no pasaba la frontera con pasaporte pasaba con Mica que era pues este plastificado que teníamos y este retablo es por haber arreglado mi pasaporte y es de 1981 esto es interesante porque nosotros empezamos esta investigación en 1987 y en 1987 yo venía con mi colega Douglas Massy y le dije ingenuamente ven que te voy a enseñar este retablo de estos dos que murieron ahogados en el río Bravo por supuesto que no estaba el lugar del camerín de la virgen donde están los retablos cambia todos los días y van pasando esto a un depósito a otro y entonces encontramos muchos retablos como este por ejemplo en donde se le da a la virgen de San Juan las gracias por haber intercedido porque su hermano tuviera visa ¿qué pasó en 1987? que en 1986 se dio la gran reforma migratoria y cerca de dos millones y medio de mexicanos recibieron documentos si hoy en día tenemos una gran comunidad mexicana es por esta reforma migratoria es decir se legalizaron a dos millones y medio de mexicanos ¿qué hicieron estos dos millones y medio de mexicanos? llamaron a su esposa llamaron a sus hijos y se dio otro proceso un proceso de reunificación familiar muchos de esos son los dreamers de hoy día saben ustedes que cosas son los dreamers que son estos jóvenes migrantes que cruzaron con sus padres y se socializaron en los Estados Unidos pero que siguen siendo ilegales y no son ni mexicanos ni norteamericanos y no son mexicanos porque hemos descuidado a esa población porque no le hemos prestado atención entonces muchos dan gracias por el milagro que significa tener papeles como en este caso por ejemplo entregan le ponen a la virgen ya no un retablo pintado sino fotografías del social security number de su licencia de manejo de su carta de residencia porque esta tradición prácticamente ya se está perdiendo en este caso por ejemplo que este San Antonio que está magníficamente pintado con la calavera en la mano esto es el arte popular esta es la expresión naif la intención de la persona de querer pintar a su santo representarlo de alguna manera y darle gracias por haber arreglar una tarjeta local es decir de tener algún tipo de documentación en los Estados Unidos y si bien si vemos esto estamos rondando por Jalisco Michoacán Guanajuato Zacatecas que es la tierra de migrantes este es un retablo al señor de la conquista de San Felipe Torres Mochas que le da gracias al señor por un problema para arreglar unos papeles de importancia en los Estados Unidos es decir antes veíamos que era una frontera libre a partir de 1980 la obsesión del migrante es conseguir papeles es decir el migrante no quiere ser ilegal quiere ser legal quiere arreglar sus documentos pero otra cosa es que te dejen y te te permitan y así como hay muchos migrantes que iban y venían y esa era la tradición migratoria algunos se quedaban y estos vamos a llamarle residentes que es desde los años 20 30 40 ya estaban residiendo en los Estados Unidos tenían sus coches trabajaban tenían accidentes como cualquier persona que vive en los Estados Unidos y tenemos migrantes como este que está solo y enfermo en los Estados Unidos y si ustedes recuerdan haber visto retablos aquí en los santuarios el enfermo siempre está rodeado de gente aquí lo vemos solitario solo y se acompaña ya no solo la virgen de San Juan sino de un Cristo y de la virgen de Guadalupe y a los tres les pide al señor del saucito perdón y a los tres les pide este retablo en este retablo el favor de que se sane y pueda regresar a su lugar de origen este retablo es muy muy bonito por la por la la composición no de me recuerda mucho a de Chirico en otra ocasión podríamos dar una conferencia sobre cómo se relaciona el arte con los retablos es decir el arte popular refleja muy bien toda una serie de elementos de grandes pintores en este otro da esta señora gracias porque pudo comprar su casa en los Estados Unidos es decir es gente que ya se quedó a vivir en en el otro lado vamos a hacer un ejercicio que generalmente hago en Jalisco Michoacán y Guanajuato ¿cuántos tienen un pariente en los Estados Unidos? levante la mano bueno eso es estamos hablando de eso que sabemos sabemos que esta es una tierra de migración todos lo conocemos este retablo es de un señor de Matehuala Macario Alcocer en donde dice que tuvo un accidente y perdí mi trabajo y la seguranza no me quería reconocer la enfermedad y finalmente le reconocieron dicen allá en Estados Unidos la aseguranza no el seguro y le da gracias a la Virgen por este este retablo y ahora quiero que vean con cuidado este retablo que gráficamente no es una persona muy dotada digamos pero que tiene una carga y una fuerza muy muy importante traten de interpretar que nos está diciendo esta persona porque no nos dice mayor cosa nos dice nada más doy gracias al señor de la misericordia que está aquí en Tepatitlán por un favor recibido con una ortografía muy peculiar del 81 en Campton y el señor se llama Jesús Gómez ¿dónde está Campton? California ¿quién conoce Campton? ¿quiénes viven ahí? negros y ¿quiénes en y al lado de Campton ¿qué otra colonia hay? Huntington Park y están metiéndose los mexicanos en el barrio negro es decir se están introduciendo y ya tenemos ¿qué tenemos ahí? ¿qué escena es la que vemos? ¿qué es? Albert alguien que levante la voz y diga ¿qué es eso? exactamente es una cantina que se llama La Frontera vean ustedes la cantina ahí están con las puertas con las puertas y vemos un conflicto entre negros y mexicanos que llega el mexicano con su carrazo descapotable y tiene un conflicto interracial en un barrio que es era negro de ahí salen cantidades de raperos del barrio de Campton y los mexicanos están penetrando en ese barrio entonces vean ustedes como en una pintura que te dicen ¿qué es esto? no nos está dando toda una historia hay que saber leer la imagen hay que saber interpretar qué cosa es lo que nos está diciendo en este otro es la abuelita que le da gracias porque su hijo que se a ver cómo se llama el hijo ya no lo veo Philip se llama Philip no Felipe entonces ¿qué estamos viendo? estamos viendo que este es un niño que ya nació en los Estados Unidos y si ustedes ven la foto ya hay un look diferente o sea ya no es un niño mexicano el corte de pelo un poco ya vemos entonces vemos a esas familias divididas en donde la abuela está en México y pone la foto que le mandó su nieto para pedirle un favor a la virgen de San Juan de los Lagos entonces vemos que la gente se quedó allá más bien lo que se movió no fue la gente sino la frontera porque se bajó la frontera hacia el sur y muchos mexicanos se quedaron ya del otro lado e incluso vemos que hay muchos mexicanos participando en las guerras perdón que este que tiene fue una conferencia que di en inglés pero la influencia de las caricaturas dentro del retablo en donde vemos esta batalla con esos aviones biplanos que no existían en ese tiempo porque esta es la guerra de Corea 1958 pero ya los mexicanos están participando como norteamericanos en las guerras de los Estados Unidos y hoy en día en santuarios de Estados Unidos podemos ver muchas fotografías de jóvenes norteamericanos mexicanos de origen mexicanos que han ido a todas las guerras de los Estados Unidos de hecho pudimos reconstruir en esta historia como desde la primera guerra mundial la segunda la guerra de Corea la guerra de Vietnam la guerra de la guerra en Irak la participación de los mexicanos es es amplísima en este proceso esto nos llevó a a investigar si habían retablos en los Estados Unidos y porque históricamente por ejemplo Gamio señala que en Texas había una ermita donde había muchos retablos y lo que hay más bien son este tipo de nuevo exvoto porque esto técnicamente se llama un exvoto que son más bien fotografías y hay un santuario en Texas que se llama el santuario de San Juan San Juan Texas que es el santuario más famoso que hay en Estados Unidos de los mexicanos curiosamente ustedes saben por qué se llama la Virgen de San Juan ¿por qué San Juan? por San Juan Bautista era la iglesia de San Juan Bautista donde hay una virgen muy milagrosa que es la Virgen de San Juan estos mexicanos de Texas se llevan una réplica de la Virgen de San Juan y yo no les voy a contar la historia pero es una esa réplica es una virgen muy milagrosa también que se llama la Virgen de San Juan y la mayoría de los soldados chicanos van a entregarle retablos a esa virgen en Texas y ahora ya prácticamente se pone de todo como estas cartas en que se le da gracias de esta señora dice tu humilde devota por permitirme llegar con bien a mi destino y que pasara al norte ya que allá estaba mi esposo y mis hijos es decir son los procesos de reunificación familiar que llega primero el esposo se van los hijos y la señora finalmente decide cruzar la frontera e irse y le da gracias en este caso creo que es al señor de los rayos que está en el norte de Jalisco y así como se da gracias para ir al norte se da las gracias también para regresar entonces ahora tenemos finalmente los retornados y en este vemos la bandera de México y Estados Unidos en los dos extremos y le dice esta señora Carmen Ortiz que encomienda a su esposo Mateo Hernández que regresara porque estaba mal de la vista no sólo hay que dar gracias por ir sino también por volver como este este retablo magnífico retablo de la Virgen de Talpa y lo digo magnífico retablo porque hay un cuadro de Tamayo similar totalmente similar a este claro pintado por Tamayo pero la idea la concepción es la misma es el retorno a casa y llega el migrante con su con su maletita al grullo en Jalisco en 1955 y este regresa finalmente de estar varios años pero también tenemos retablos donde la gente se perdió algunos algunos de ustedes deben tener algún tío del cual no saben dónde está o algún primo que se fue a Estados Unidos y se perdió cuántos han muerto cruzando el desierto cruzando el río Bravo y no tenemos noticia de ellos por eso cuando alguien regresa después de estar perdido como en este retablo que dice hallándose mi hijo perdido en el norte y ni razón durante un año se lo encomendé a San Miguelito por lo que apareció y le doy infinitas gracias y le dedico el presente María Dolores Rancho Estanzuela San Felipe Guanajuato año 1977 pero los historiadores bueno acá el doctor Aristarco es historiador pero no tienen la carrera de historia o si acá bueno bueno humanidad bueno este retablo lo que quiero que ustedes tengan en este humilde retablo que información tengo primero tengo lugar rancho Estanzuela Guanajuato es un dato muy importante tengo año tengo su hijo que se fue al norte y que estaba perdido acá no tenemos el nombre muchos no si María Dolores tengo el nombre esos son los datos básicos que nosotros tenemos entonces en este en este humilde retablo tengo una gran información que tengo que saber leer y saber rescatar por eso a veces que queremos hacer investigaciones súper complicadas a veces la información la podemos obtener en este tipo de datos en este tipo de materiales y este otro señor le da gracias a la Virgen de San Juan por haberme conseguido concedido pasar la frontera y no sólo eso y regresar con fe Rosendo Araujo el Mezquite Pinos Zacatecas y vemos ahí la división que lo que es el río ya no está del lado de Estados Unidos está del lado de México y viene a ponerle una vela a la Virgen de San Juan este regresa así y otros regresan en camioneta y en este retablo le da gracias a San Miguelito porque llegaron se arreglaron los documentos y pudo regresar con su camioneta que era el objetivo que había tenido este emigrante el objetivo era que irse a Estados Unidos a trabajar para poder comprarse una camioneta para poder construir su casa y que hizo la política migratoria de Estados Unidos poner un muro y ya no regresa la gente o sea la política migratoria como toda política tiene consecuencias y estas son consecuencias no anticipadas que deberían preverse pero lo que hizo el muro fue encarecer el cruce de la frontera hacerlo más riesgoso y entonces la gente que cruza no regresa entonces se perdió la circularidad de la migración entre México y Estados Unidos que es uno de los grandes dilemas de la actualidad de cómo recuperar esta circularidad que los mexicanos no querían irse a vivir a los Estados Unidos querían ir a trabajar y regresar con algo de dinero para poder construir su casa tener un coche todo esto lo rompe la política migratoria de los Estados Unidos y finalmente vuelvo al primer retablo que les presenté pero ahora tenemos este retablo a Santo Toribio donde dice por habernos hecho el milagro de devolvernos el cuerpo de nuestra hija Maribel quien murió en el desierto de Estados Unidos el día 2 de junio y con tu valiosa ayuda la encontraron el día 5 le dimos cristiana sepultura 27 del mismo mes del año 2007 que descansa en paz familia González Jiménez Lagos de Moreno y con esto termino y le doy la vuelta a este ciclo de lo que es el proceso de la migración un proceso lleno de esperanzas de posibilidades pero también de fracasos de dolores y que la gente de nuestro pueblo supera incluso en situaciones tan dolorosas como estas con una fe muy profunda muchas gracias les voy a dar un comercial tenemos esta página web simplemente la buscan en google como cátedra Jorge Durán que es un honor que me ha hecho la universidad de Guadalajara y ahí ustedes encontrarán todos estos libros estos materiales artículos sobre migración de otros colegas también es una base documental que queremos construir simplemente buscan cátedra Jorge Durán y encontrarán ahí muchos materiales gracias no sé si hay preguntas tenemos tiempo para preguntas o no bueno con mucho gusto me ayudan a localizar por favor el micrófono nada más les pedimos por favor quien desee hacer la pregunta espera el micrófono porque se está transmitiendo en Radio Universidad por favor muchas gracias preguntas Jorge Maestro Durán Doctor Durán específicamente mi pregunta sería esta soy Pedro Fernández de la organización Fuerza Migrante Sin Fronteras radicado en Michoacán ¿cuál ve usted la situación que prevalezca dadas las actuales circunstancias de la migración México a Estados Unidos en los próximos 20 años gracias bueno es difícil predecir en en temas migratorios porque los procesos se dan muy muy rápido veamos por ejemplo el caso de las caravanas no habían caravanas antes y ahora de repente llegan 7 mil migrantes en la caravana de octubre 11 mil migrantes en la caravana de enero son procesos donde hay múltiples factores veamos el caso de Venezuela por ejemplo donde hay millones ya que en 10 años salieron como 2 2 millones y medio de de personas y vemos el caso de la migración mexicana que todas las estadísticas nos indican que está descendiendo es decir que la migración irregular está descendiendo y hay múltiples razones ¿por qué? porque la relación costo-beneficio ya no es lo mismo antes cruzar irte de alambrista o de mojado te costaba o saltabas no te costaba 100 o 200 dólares hoy vale 5 mil dólares 5 mil dólares son 100 mil pesos ¿de dónde sacas 100 mil pesos? antes te lo mandaba el migrante de Estados Unidos pero con la crisis ¿no? y la falta de trabajo ya los los parientes ya no te van aquí tu hermano te va a prestar 5 mil dólares para para que cruces y corras el riesgo de que te agarre la migra y que pierdas ese dinero si las condiciones han cambiado la demografía ha cambiado es decir yo he hecho encuestas en los altos de Jalisco la última que hice fue hace 4 años en la zona de Tepatitlán había una persona que tuvo 18 hijos y otra que tuvo 15 hijos pero la mayoría ahora tienen 2 hijos ¿qué significa eso? de que antes con 18 hijos o con 15 hijos o con 10 hijos la madre le decía a cumplir los 16 años a tu hijo vete al norte hoy en día le dice anda ahí a estudiar al campus de Lagos la situación ha cambiado radicalmente tienes oportunidad para estudiar vete a estudiar ¿para qué te vas al norte? a limpiar baños a cosechar lechugas si tienes oportunidades una universidad gratuita y de buena calidad como la Universidad de Guadalajara bueno esa situación ha cambiado hace 20 años no había el campus de Lagos ni el de Tepa ni el de Ocotlán antes tenías que emigrar a Guadalajara para poder estudiar entonces tenemos nuevas condiciones hoy en día en México y si mejora nuestra economía si mejoran las condiciones de vida si nos liberamos de todo este problema de la violencia quedarse en México es una opción hoy en día la última estadística que oficial es que el año pasado consiguieron tarjeta verde 176 mil mexicanos ¿qué significa eso? que la gente está optando por la legalidad y se naturalizaron se hicieron norteamericanos más de 110 mil mexicanos y esto es de los últimos 10 años hoy en día muchos optan por ir de manera legal porque saben que los costos y los riesgos y las penas si es que te agarran y eres reincidente son muy graves no sólo para ti sino para tu familia para aquel que te prestó el dinero o para la familia que tú dejaste entonces la relación costo-beneficio ya no es la misma y gracias a Dios y a la Virgen no tenemos muchos que irnos al norte a trabajar y podemos vivir decentemente en el país y ese sería el futuro o sea yo quisiera ver ese futuro que no tengamos que irnos al norte y hoy en día esperamos que esas condiciones se den porque no es necesario salir del país para poder vivir bien para tener una familia para poder disfrutar buenos días mi nombre es Isela Martínez me llamó la atención su comentario sobre el descuido que hemos tenido con la generación de los dreamers yo me considero de esa generación yo crecí en Estados Unidos y mi pregunta es cuál es su opinión acerca de la responsabilidad si es que hay alguna responsabilidad de un país hacia su población migrante incluso cuando ya no está en el país tanto de la sociedad civil como del gobierno sí yo decía que sea descuidado porque tenemos cerca de dos millones de dreamers de gente que fue en un proceso de reunificación familiar y se perdió el vínculo con esos muchachos incluso muchos padres no le dijeron a su hijo que había nacido en México entonces el niño a los 15 años descubre que no es legal y que es mexicano y él está viviendo en Estados Unidos atendiendo a la escuela habla perfectamente el inglés y dice no mis padres son mexicanos o tenemos familias que le llaman familias con estatus migratorio mixto el padre recibió los documentos con IRCA con la reforma migratoria la madre es ilegal dos hijos cruzaron la frontera con ellos son dreamers es decir no cometieron la falta porque son menores de edad las cometió su papá o su mamá y tenemos dos hijos nacidos en Estados Unidos que son ciudadanos entonces tenemos todo el espectro de la migración de los estatus migratorios en una familia y que hizo el Estado mexicano esto tiene que ver con con otro problema que en México no existe un documento nacional de identidad a que me refiero a que el IFE o el INE no es obligatorio en cualquier país del mundo no en cualquiera en el 98% de los países del mundo tú cuando cumples 18 años es obligatorio ir a registrarte antes esto era por el servicio militar ¿se acuerda la cartilla militar? ya los jóvenes ya tienen que sacar todavía cartilla militar pero no es obligatorio tener un documento nacional de identidad y como no es obligatorio y no se podía sacar el INE en los Estados Unidos pues perdimos el Estado perdió contacto con su población entonces decimos ¿para qué sirve el INE? lo dice es una credencial para votar no es un documento de identidad el INE si ustedes se fijan ahora tiene no tiene fecha de caducidad ahora tiene fecha de caducidad pero no la tenía antes ahora incluso creo que no dice caducidad dice vigencia bueno en Estados Unidos cuando tú presentas algo lo que ven es la fecha de caducidad a ver te voy a hacer una pregunta ¿cuál es tu número del INE? no sabes ¿quién sabe su número del INE? nadie sabe en cualquier otro país en cualquier otro país todo el mundo tiene su número aquí porque es un número para toda la vida cuando van ustedes al banco no saben cuál número poner porque porque no hay número o hay un número es decir es una lógica de partido político la credencial del INE no es una lógica de identidad y aunque sea una cuestión formal uno logra su identidad cuando tiene un documento y cuando te obligan igual te obligan a tener una partida de nacimiento ¿no? igual te obligan a tener una CURP ¿por qué no te obligan a tener un documento nacional de identidad? porque no es obligatorio votar porque no tenemos un documento nacional de identidad esa formalidad digo habría ayudado a esos mexicanos que vivieron allá que su padre le hubiera dicho es obligatorio tú eres mexicano porque finalmente nos movemos con esos códigos hoy en día la propaganda del INE es cumpliste 18 ya puedes pues ya puedes entrar al bar porque tienes tu INE ¿no? pero es mucho más hay toda una simbología en esas deberes y obligaciones que tiene el ciudadano y que no tenemos en México a pesar de que la ley hace más de 20 años dice que tiene que haber un documento nacional de identidad y no lo hemos logrado ¿por qué? porque es más importante los partidos políticos que quieren tener una credencial para votar que un documento nacional de identidad estos vínculos en donde nos obligarían a dos millones de dreamers ir al consulado a sacar su INE hoy en día ya lo podemos hacer porque es posible pero se sacaron 700 mil credenciales para las últimas elecciones y tenemos 11 millones de mexicanos entonces pues no se ha avanzado mucho digamos todavía eso es parte de este proceso a pesar de que México tiene 50 consulados en los Estados Unidos y a pesar de que se hace un esfuerzo grandísimo de contacto con la comunidad es algo lo cual todavía tenemos que trabajar y en la medida en que la migración sea legal podremos tener a esos migrantes a esos parientes que regresen me acuerdo que una vez le preguntaron al presidente Calderón y le preguntaron acerca de qué pensaba de la migración ilegal decía no yo tengo muchos parientes y hace años que no los veo y por qué no los ve y el periodista no le preguntó y por qué no los ve pues porque son ilegales porque no pueden regresar ¿cuántos de los que están aquí tienen un primo un pariente un tío que no lo ven hace 20 años porque no pudo regresar y a los 20 años se pierden los vínculos y se pierden las relaciones por lo tanto pues hay que luchar por una reforma migratoria que cada vez está más lejos como me decía el compañero que me preguntaba qué va a pasar en 20 años esperemos que hay una reforma migratoria hay que luchar por una reforma migratoria para legalizar a todas estas personas buenos días mi nombre es Javier mi pregunta sería si Trump llegara a construir el muro cómo cree que esto llegaría a afectar a la migración bueno el muro ya existe en gran parte lo que él quiere seguir construyendo porque se dedica a eso al negocio de la construcción y porque su bandera política fue el muro él él gana las elecciones con esta idea de que los migrantes son criminales violadores no malas personas y hay que poner un como evitas con un muro un muro físico que todo el mundo lo puede ver el problema es que hoy en día la migración el muro estaba concebido para la migración mexicana para orientar los flujos hacia las zonas del desierto y la política norteamericana era incrementar costos riesgos y penas de cárcel hoy en día la migración mexicana está en declive cuál es la migración que está creciendo la migración centroamericana haitiana de otros países ellos lo que lo que la estrategia de ellos es diferente ellos lo que quieren es saltar el muro y estar en Estados Unidos una vez que están en Estados Unidos dicen atrápenme no corren ni se esconden no dice aquí estoy ¿por qué? porque quieren que los atrapen ¿por qué? porque la estrategia es voy a pedir refugio y entonces si vas con niños mayores posibilidades de refugio si eres menor de edad mayores posibilidades de refugio entonces el muro en Tijuana por ejemplo es un muro pequeño el primer muro y luego tienes otro muro y otro muro eso servía para los mexicanos no sirve para los centroamericanos porque el migrante que sube el muro y se cruza el muro el primer muro que es muy chico ya está en Estados Unidos y lo único que hace es tener que caminar hasta que lo atrapen y dice vengo de El Salvador tengo 16 años la ley te dice que no te pueden deportar que tiene que haber un juicio para poder deportar y si tú tienes información que hoy en día todo el mundo tiene información solicita refugio ¿por qué? porque las condiciones en tu país son condiciones deplorables como lo son de violencia de discriminación de toda una serie de extorsión de toda una serie de problemas y tiene razones para pedir refugio y las leyes en Estados Unidos permiten esa posibilidad entonces el muro finalmente todos los muros se pueden cruzar la cuestión está en que antes la lógica era meterte y pasarla de ilegal ahora ya no quieren hacer eso ahora lo que quieren es que te atrapen finalmente por ley te pueden tener si eres menor de edad máximo 20 días y luego te liberan y te dicen vete con tu familia porque Estados Unidos no te mantiene como refugiado sino que te mantenga tu familia o vete a trabajar y te quedas allá esperando el juicio que puede durar dos años tres años cuatro años ya para eso ahorraste para comprarte un coche y trabajar el taxista en tu país de origen entonces la lógica hoy en día con la migración centroamericana ha cambiado y por ejemplo Estados Unidos forzó a México a que ahora nos están devolviendo centroamericanos a México cosa que nunca pasaba por un hay un acuerdo que todavía no sabemos muy bien pero el gobierno de López Obrador llegó a un acuerdo que en ciertos casos nos pueden devolver a centroamericanos y los están devolviendo mientras esperan a su cita en los Estados Unidos ¿qué va a pasar con ese migrante? pues se va a quedar en México y hoy en día pues es uno de los fenómenos que estamos pues viendo que México que era un país muy poco atractivo para la migración hoy en día se está convirtiendo en un lugar no sólo de emigración no sólo de retorno sino migración de tránsito y migración de destino que se están quedando hoy en día en el país bueno yo creo que ya se me acabó el tiempo o hoy al más posible a una más tenemos espacio para una pregunta más doctor soy Jonathan Gallardo preguntarle respecto a lo que nos acaba de comentar en la conferencia algunos datos que nos pueda compartir tres datos que hayan arrojado el análisis de los retablos uno sería si son más hombres o mujeres los que lo realizan si hay alguna década que presente más retablos elaborados y las zonas o municipios aquí de México donde se estén realizando más retablos o que hayan dado las gracias en este caso bueno muchas gracias por tu pregunta porque es estás leyendo los retablos como una fuente de información y tu pregunta es primero que son más hombres o mujeres yo diría que dependiendo de etapas la migración era muy masculina pero quien pide el retablo el hombre o la mujer la mujer hay muchos más retablos firmados por mujeres aunque son para hombres hay otro libro que publicamos que publicamos en la universidad de Guadalajara que se llama la enferma eterna que es la visión del género en los retablos y tiene que ver el título es un título un poco atractivo pero es porque la mujer está enferma eterna porque está preocupada por sus hijos y por sus hermanos y por sus parientes es decir la visión de la mujer que está enferma también porque cada parto se considera como una enfermedad y está enferma porque porque todos sus parientes que están enfermos ella se preocupa entonces hicimos ese libro sobre la perspectiva del género de la mujer en el en el retablo y entonces es este tenemos ciertas estadísticas en el libro tenemos una colección de como de 150 retablos de tema migratorio depende del santuario porque el santuario de san juan de los lagos es un santuario regional que no viene solo de lagos o de san juan sino que vienen de muchos otros lugares y tenemos santuarios locales como por ejemplo el señor de la conquista en san felipe torres mochas o el santuario del señor de la misericordia o el señor del saucito en guanajuato o el señor el santo niño de atocha que son que son lugares retableros es decir donde hay muchos retablos en la virgen de san juan que diga de guadalupe había mucho retablo y se ha perdido muchísimo de hecho se pierde mucho de estos retablos los tiran están en malas condiciones entonces depende de la región y depende del repositorio entonces nosotros publicamos últimamente un libro de un pintor ya no de un tema migratorio sino de un pintor que se llama Jerónimo de León que es del santuario del señor de los rayos en el norte de Jalisco también publicado por la universidad de Guadalajara lo pueden encontrar acá en la biblioteca en donde ahí si tenemos un análisis regional de quiénes y de qué ranchos y de qué geografía llegan al santuario del señor de los rayos entonces si les interesó el tema los invito a que lean vean el libro de este milagros en la frontera la enferma eterna y el de Jerónimo de León que se llama La mirada de Jerónimo de León que es un pintor realmente excepcional para el mundo ranchero es un pintor de los grandes pintores jaliscienses y para decirles a ustedes cómo uno agarra una beta de investigación que no es la única en la cual trabajo pero le va siguiendo la línea y puedes ir descubriendo muchas cosas y gracias a la universidad de Guadalajara que nos ha permitido publicar este tipo de temáticas muchas gracias Muchas gracias al doctor Jorge Durán como se habrán dado cuenta aun y cuando no hayan escuchado su currículum se dieron cuenta de la calidad y la experiencia en este trabajo del doctor Jorge Durán que bueno es un ejemplo para todos nosotros los que aspiramos a ser buenos investigadores doctor muchas gracias por venir sabemos su agenda es apretadísima y aun así se dio el tiempo de venir con nosotros le voy a hacer entrega del reconocimiento Universidad de Guadalajara Centro Universitario de los Lagos División de Estudios de la Cultura Regional otorga la presente constancia a Jorge Guillermo Durán Armisen por impartir la conferencia magistral Mojados Alambristas Caminantes y Micaelos 100 años de migración desde los altos de Jalisco en el marco de la sexta feria de las humanidades y las ciencias sociales atentamente piensa y trabaja Lagos de Moreno Jalisco 6 de marzo de 2019 y firman nuestro rector Aristarco Regalado Pinedo y la secretaria académica Rebeca Vanessa García Corzo y además le hacemos entrega de un pequeño obsequio de nuestro sello editorial político y de nuestro gobierno y россий y y y y y Gracias por ver el video.